¿Por qué me culpas a mí, si yo no soy el que fui, causante de tus errores? ¿Es que no entiendes mujer o no quieres comprender cuáles fueron las razones? Yo no te quiero ofender pero quisiera saber qué es lo que tú te propones Y no te guardo rencor pero te pido un favor que olvides tus intenciones ¿Con qué razón te crees hoy la inocente? Si sabes bien que todo lo que hablas mientes Sigue tu vida como te convenga sigue de frente que ahora no vas a lograr lo que quieres Si soy feliz hoy con mis nuevos quereres Si sabes bien que todo lo que hablas mientes Sigue tu vida como te convenga sigue de frente que ahora no vas a lograr lo que quieres Si soy feliz hoy con mis nuevos quereres